Ya, ya, no te preocupes, no te van a dar, de acá no. El alto, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, dale, Roy, dale! ¡Vamos, Roy, vamos! ¡Vamos, Roy! ¡Vamos! 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 ¡Ya no puede, ya no puede! ¡Vamos, Política! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Política! Vamos, Política! ¡Vamos! ¡Vamos, Política! ¡Vamos! ¡A los go闘, a los golas! ¡A los golas! ¡A los golas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigza! ¡Ves! ¡Minación! ¡per первый filter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! 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 Una ficha para... más seguro. juega, juega, juega. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Franco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cholo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo!